Aplausos Yo no quiero que nadie me diga Lo que tengo no tengo que hacer Ni que nadie organice mi vida Porque soy como yo quiero ser Libre, libre, libre Como el viento y el sol Que como el agua del mar y la flor Ay, quiero ser libre Libre, libre, libre Sin cadenas de amor Que me puedan atar al final Así quiero ser yo La gente me critica La gente no me entiende Si yo vivo a mi aire Y es por algo que me duele Si estoy en un infierno La culpa fue de alguien Que no me den consejos Que no se los pido a nadie Yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Que diga lo que quiera Yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Que diga lo que quiera Que diga lo que quiera Yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Que diga lo que quiera Ah, 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 ah